Tres años después de su cierre, el futuro de la Biblioteca España continúa en el limbo. El contrato de repotenciación debe ser liquidado para garantizar que uno de los símbolos de la recuperación del nororiente de Medellín cumpla con la función para la que fue construido. Lizeth Zuluaga, ¿de qué se trata ahora esta alternativa? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Desconsuelo es la palabra que describe lo que hoy sienten los habitantes de Santo Domingo, pues esta biblioteca no solo representaba cultura, también turismo y economía. Tres aspectos que se han perdido junto con esta estructura. Esto es lo que hoy se encuentran los que alguna vez sintieron el orgullo de tener la Biblioteca España en la zona nororiental de Medellín. Lo que hace es que la biblioteca, pues, tú decías, por acaso, pues la biblioteca se... pero hay de metros, no hay nada, no hay nada, pues aquí no hay nada, la gente viene aquí, aquí. Los cambios para ellos han sido muchos. Era un lugar muy turístico, el comercio se movía bastante, teníamos hasta un restaurante acá. Los niños estudiaban ahí, hacían sus tareas, aprendían a manejar los computadores, leían. Teníamos la ludoteca donde los niños más pequeños los traíamos a jugar y todo eso se acabó. La falta de vigilancia en el sector ha hecho que las consecuencias en el ámbito social también se evidencien. Debido a que la biblioteca quedó en ruinas, esto se volvió una parte donde botan todos los desechos, donde traen todos los perros a hacer las necesidades, donde el vicio también se ha apoderado de este sector. Ha sido un caos. Sin embargo, algunos deciden continuar con las prácticas de lectura, aunque sean los alrededores del lugar. Me gusta acá porque es simbólico leer acá, pues ahí veníamos a leer, a buscar cómo hacer las tareas cuando no la podíamos hacer en casa. No solo yo venía con mis hijos, veníamos, pues compartíamos diferentes espacios de este lugar. Para que los menores no queden sin espacios lúdicos, la Secretaría de Cultura ha hecho diferentes intervenciones con recreación y actividades educativas. Son muchas las preguntas que existen sobre qué pasará con esta biblioteca. Pues la Secretaría de Infraestructura dio algunas respuestas. Para iniciar la repotenciación en la fachada y estructura de la Biblioteca España, se entregó un anticipo de 3.500 millones de pesos al contratista. Ese anticipo, entonces, él lo debía justificar en la compra de materiales y de insumos que requería para el proceso de repotenciación. Efectivamente, cuando se hace todo el análisis de esos gastos, el análisis financiero, pues nos damos cuenta de que esos recursos no los ha invertido en debida forma. Por el incumplimiento de las obras, las aseguradoras deben regresar el dinero, pero eso solo es una parte del proceso pendiente. Nosotros debemos de llevar al Consejo Municipal también todo este tema, todo el análisis técnico que se ha realizado en el Parque de Biblioteca España y solicitarle al Consejo los recursos para poder continuar con la operación del Parque de Biblioteca. La construcción de la Biblioteca España tuvo un valor aproximado de 15.000 millones de pesos. La reparación será más costosa. Mientras se resuelve todo sobre este tema, los habitantes piden a la alcaldía que se creen nuevos espacios donde ellos puedan compartir como lo hacían antes, es decir, ludotecas y otros entornos de lectura. Lizeth Zulagospina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.